Hoy juega el Barça Famaní, previa a Mundial Sub-20, noticias y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que, aparte del partido, hay noticias que comentar y son las siguientes. Y es que se ha publicado la convocatoria para el Mundial Sub-20 de Colombia. El debut de la selección española será el 1 de septiembre a las 22 horas y en clave Barça Famaní B, quienes han ido son Aicha Cámara, quien es una central, polivalente también como lateral derecha. Tenemos también a Judith Pujols, de lateral izquierda. También a Lucía Corrales, que como sabemos se encuentra cedida actualmente en el Sevilla. Y a Ona Baradat, en el extremo derecho. Y ojo porque figura Laia Martret, quien tenía molestias en los isquiotibiales, pero me imagino que para ese entonces ya estará bien. De lo contrario es que no tendría sentido, porque actualmente no tiene el alta médica. Y entre las ausencias figura Adriana Ranera, quien juega como central, y yo personalmente pensé que iba a ir. Al final no ha sido así, me sabe mal por ella. Y por otra parte, a ver, me alegro por quienes van convocadas, porque es la oportunidad de ir a un Mundial, de seguir demostrando justamente esa valía que tienen como jugadoras jóvenes que son y que apuntan, incluso de cara al primer equipo. Pero por otra, al final van a terminar siendo ausencias en el filial. Entonces Oscar Vélez tendrá que gestionar a las futbolistas disponibles de la mejor manera, ya que va a tener mismamente estas ausencias. Y cuando regresen, lo mismo, porque no solamente se van a perder un tramo de la temporada, sino que van a llegar con bastante desgaste físico. Situación idéntica a la de Pera Rumeu, en donde tendrá también que cuidar bastante a las jugadoras para justamente evitar lesiones, molestias y cualquier cosa relacionada a ello. Dicho esto, que les vaya bien y los mejores deseos, y aquí les estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para ver cómo va ese desempeño en la competición. Entre otras noticias, una parte del equipo del Barça Famaní ha visitado las instalaciones de las regatistas del Alinji Red Bull Racing, en su base en el Muelle de España, en el Port Bay. Y recordemos que en octubre esto se dio, pero a la inversa, ya que fueron ellas quienes visitaron la ciudad asportiva Joan Gamper. Por lo que han continuado esta dinámica, y quienes están son Ingrid Engen, Fridolina Rolfo, Esmey Brooks y Eli Roebuck. Seguimos. Fueron las protagonistas que pudieron seguir desde un barco la navegación de las competidoras en su AC-75, y luego hicieron una prueba de simulación con el barco AC-40, para compartir ese intercambio de experiencias. Personalmente me parece una gran iniciativa el hecho de tener el deporte femenino en conjunto, sin importar la disciplina, para que se siga dando a conocer. Así que me alegra ver al equipo, al club, a la sección, implicado una vez más en este tipo de causas que siempre suman y mucho. Respecto a Akata Koi, realizó una visita en su campus, estuvo rodeada de bastante compañía, y esto me alegra también, porque, como sabemos, no la estuvo pasando bien en base a su última entrevista, mientras que ahora se la ha visto bastante feliz. Este tiempo de vacaciones le vendrá bien para descansar, seguir también desconectando, y volver más fuerte al Barça-Famaní, en donde ya no falta mucho para eso. Ahora sí, vamos con la previa del partido, en donde el Barça-Famaní va a jugar ya, dentro de unas horas, su segundo amistoso de pretemporada ante el Montpellier. Jugamos en casa, a puerta cerrada, y aproximadamente, por estas fechas, creo que solamente con días de diferencia, tuvimos el mismo encuentro el año pasado, en donde terminamos ganando 2-0. A lo que voy es que es un buen rival, toda ocasión es buena para seguir midiéndonos y seguir preparando esta temporada que viene, que será a inicios de septiembre. A partir de ahí, tampoco me parece un encuentro como para emitir conclusiones. Obviamente, siempre las impresiones ya sean individuales o colectivas, y a lo que me refiero es a algo definitivo y a la vez precipitado, teniendo en cuenta de que aún faltan jugadoras por incorporarse. Entonces, resultado, aparte que ojalá que ganemos, y no sigamos llevando esas buenas sensaciones respecto al primer partido, sí que me gustaría ver que se mantiene esa línea de juego, confío en que sea así, y que todo siga en sintonía con lo visto ante el Hoffenheim. Dicho esto, ganas ya de que empiece todo, y ver qué es lo que nos depara este partido. Por cierto, aún no ha salido la convocatoria, a lo mejor sale faltando poco de que publiquen la alineación, y antes de comentar la mía en este caso, quería comentar este fragmento de un artículo de María Ticas, en donde hablaba de la versatilidad del equipo y los roles también de Pera Rumeu, en donde decía que en este sentido, Marta Torrejón, la podremos seguir viendo de central en este curso, como ya lo ha hecho antes y en algunos partidos en este año, y es que sí, ha ido alternando también según qué contexto. También jugaron en el eje de la saga Ingrid Engen, que apunta, ojo, a tener mucho protagonismo de nuevo, y que ha ganado liderazgo, lo cual se ve tanto en el club como también en la selección. Y Emilka Chimsak, ambas de pivotes, que hizo un buen partido también contra el Hoffenheim. A mí me gustaron bastante sus minutos. Rolfo partió en el extremo izquierdo, que es su posición natural, algo que ya vimos tras la vuelta de la lesión en el tramo final de la pasada temporada. Y es que esa polivalencia es vital, y algo que el equipo puede aprovechar bastante, en un curso y calendario, que al final es largo y a la vez comprimido. Smay Brooks en el lateral izquierdo, y Bruna Vilamala en el extremo derecho, y Ona Baradat también en punta. Pero aquí, como bien menciona, no hay posiciones fijas, sino roles, según el plan del partido y el rival. Y es que sí, a ver, obviamente puede haber un once de gala, pero que se puede ir retocando también según qué contexto, qué rival, qué competición, y lo que quiera aplicar para Romeu en el terreno de juego. Entonces, alternativas, lo bueno es que tiene. Hay muchas futbolistas que pueden jugar en distintas posiciones, y esto hace que Pera Romeu pueda tener más recursos según las necesidades. Algo que ya vimos en el primer amistoso, tanto en la primera como en la segunda parte, y este es el once que yo sacaría para ir probando, evidentemente. Luego haría cambios en la segunda, en función de cómo vaya el partido, del resultado, de lo que quiera probar también. Y en portería estaría Gemma Font. Eli Roebuck, por ahora, no ha recibido esa alta médica. Luego puede entrar Meritxell Muñoz. Y me gustaría ver de inicio a Smey Brooks en el lateral izquierdo, debido a esa polivalencia también que tiene de cara al extremo, pero para ver cómo es que empieza. Porque normalmente vemos, por ejemplo, en una segunda parte, pero de inicio sería bastante interesante ver esta pareja de centrales entre Mappi León e Ingrid Engen, que sería, a ver, una dupla más que titular. Luego a Jana Fernández también, como lateral derecha, ya que si bien su posición natural es como central, para ver cómo se va complementando y formando el equipo en este aspecto, también de manera colectiva. En el centro del campo sí que me gustaría probar también, por ejemplo, seguir viendo a Mirka Chimsak como pivote, y de interiores a Alba Caño y a Sidney Shertaline, que me gustó bastante también tras el primer encuentro. Y ojo porque tiene muy buena pinta. Desde ya viene demostrando por qué vino, y no me sorprendería que tuviera dinámica con el primer equipo, con el pasar del tiempo. Y arriba también colocaría a Rolfo ya en ese extremo izquierdo para alternar también respecto a los primeros onces que se han ido comentando de cara a los partidos que vienen, ya que normalmente se espera, por ejemplo, a Smey Brooks, a Salma Parayuelo, también a Claudia Pina, a Eva Payor. Es que quiero verla jugar también. Seguramente anote goles. Veremos cómo es que va. Y acompañada con Caroline Ryan Hansen. Esta sería mi alineación. Habrían ciertos cambios respecto a la primera, y como dije, alternativas de cara a la segunda parte, como las mencionadas Ona Baradad, Marta Torrejón y Bruna Vilamala. Esto basándome en la primera convocatoria a Meritxell Muñoz, también en portería que ya mencioné. Tampoco contaría a Laia Martred porque es baja. Entonces, supongo que no va a estar, pese a haber sido convocada para ese Mundial Sub-20. Luego, Claudia Pina, Kika Nazareth, Kira Walsh, Noa Besi, Celia Segura, Clara, Sarah Jordi y Aicha Cámara. Entonces, alternativas hay. Tenemos un gran complemento entre el primer equipo y la cantera. Por ahora, no daré una porra a la espera de que empiecen ya los partidos oficiales, pero ojalá que nos llevemos un buen resultado y sigamos viendo un gran juego. Ya lo comentaremos luego en el post-partido. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.